¿Qué es la provincia de Linares? Y en ese sentido nosotros hemos tomado las coordinaciones, estamos teniendo bastantes reuniones seguidas con los alcaldes, recordemos que cada municipio es autónomo, pero que hoy día en esta calidad de excepción constitucional que estamos viviendo producto de esta catástrofe, de esta pandemia, hemos tenido que aunar los esfuerzos y eso es algo importante que está haciendo tanto el gobierno como las administraciones comunales. Hoy día hemos recorrido lo que es San Javier, lo que es Vía Alegre y nos hemos detenido más que nada a conversar con los equipos de salud comunal. Yo creo primero que nada darle un agradecimiento gigante a los equipos de salud, a sus directores comunales de salud, a los alcaldes. Lo que estamos viviendo es algo que no lo habíamos vivido nunca. Y en ese sentido yo creo que los que están hoy día en el día a día son las enfermeras, los TENS, ¿no es cierto?, que están atendiendo. Le pedimos la paciencia también, porque también ellos tienen su protocolo para poder atender y de buena forma, han empleado su horario de detención, de tal forma que las personas que van por medicamentos, que van por leche, la van a recibir. Y en ese contexto pedimos la paciencia que se requiere. Otra cosa importante informar que todos aquellos adultos mayores que se están cancelando, ¿no es cierto?, sus pensiones, de manera extraordinaria, aquellos que lo hacen a través de caja, los héroes, lo puedan hacer mañana, sábado 21 y domingo 22, van a estar atendiendo desde las 9 a las 18 horas en horario continuo, de tal forma de evitar estas aglomeraciones. A nivel nacional lamentablemente fue estas aglomeraciones con adultos mayores. Sí, fue algo que ha costado mucho, porque hay un tema cultural ahí, muchas veces los adultos mayores por desconfianza no usan la cuenta RUT, pero es algo que hay que empezar a acostumbrarse, porque lo más probable que el próximo mes va a ser distinto. Pero mire, yo quiero más que nada recalcar que hay todo un esfuerzo en muchas personas para que esta pandemia se retrase. Y en ese contexto pedirle a la comunidad que, por favor, el aislamiento es la mejor medida que podemos tomar. No salir a las calles o salir lo justo y necesario. Las autoridades pueden tomar todas las medidas necesarias de cerrar locales, de cerrar calles, pero si la comunidad no toma conciencia de que la única manera es quedarse en sus casas, esto va a ser muy difícil, especialmente porque los que más están en riesgo son nuestros adultos mayores. Así es que la recomendación es esa, vamos a seguir informando, vamos a seguir recorriendo nuestra provincia, de tal forma de que la comunidad esté al tanto de lo que está pasando día a día respecto a esta pandemia. ¿La coordinación es permanente con los alcaldes? Sí, de hecho hoy día tenemos una reunión en la gobernación con los alcaldes, el intendente y el general que está a cargo de lo que es nuestra región del Maule. Bueno, ahora, por último, varios alcaldes, incluso el de San Javier, Cauquenes, están por cerrar sus comunas, por hacer barreras sanitarias. ¿Esto se va a discutir también? Sí, son cosas que yo no digo que no vayan a hacer, pero esto va a ser progresivo. Hay que ser como muy honestos, en este minuto se están tomando las medidas para los planes B. Sabemos que, voy a poner solo un ejemplo de lo grave que es esto. En el caso de nuestra región del Maule, somos ya un millón de aproximadamente habitantes. Se estima que el nivel de contagio entre un 30 y un 50%, pongámonos en el mejor de los casos, que sea un 30%, es decir, van a haber 300.000 contagiados. Y de esos contagiados, un 5% va a requerir cama, es decir, 15.000 personas. No hay servicio de salud en el mundo que pueda hacerse cargo de esto. Por eso es que el llamado es que las personas se queden en su casa. Las coordinaciones están, pero necesitamos de verdad esta conciencia social de prevención y que nos ayudemos entre todos.